Perdón, un segundo, chicos Bueno, listo, ya puse a grabar la clase Bueno, listo, ok Bueno, tú, 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 tú Listo, entonces, les decía que Les decía que en el color, en el color Además de esos tres elementos De matiz, de saturación y de brillo Va a ser muy importante, va a ser muy importante El modo, la manera como se genera el color Porque una cosa es pensar el color Para una imagen Para una imagen Que se va a ver Impresa Recuerden que lo impreso Necesita luz de afuera Luz que venga y se rebote A nuestros ojos Y otra cosa es la manera El modo como yo creo El color en una pantalla Porque es luz directa Entonces, ahí tenemos Dos modos de color diferente Alguien se acuerda del semestre pasado Hablaron de modos de color ¿De cuáles modos de color hablaron? Era lo de RGB y CMYK Correcto, entonces Ahí tenemos dos modos Gracias a Isabela Tenemos dos modos de color diferentes RGB, que es Los que me permiten ver O crear el color para las pantallas Color directo Y el CMYK Que son los que me permiten Crear el color Para los productos impresos Y además de eso Necesitamos la profundidad de color Que es la cantidad de colores Que podemos crear En un objeto En un RGB estándar En un RGB normal Generalmente La cantidad de colores Son 16 millones El mínimo El mínimo Son 16 millones En CMYK El mínimo Son 4 mil millones De colores Miren que hay una diferencia Bastante grande Profe, pero ¿Por qué en RGB Son menos colores Y en CMYK Son más colores? Recuerden que RGB Me está produciendo El color Directo Desde la pantalla Yo lo estoy viendo En vivo y en directo Estoy viendo la luz En cambio En el impreso Yo necesito La luz de afuera Para poderlo ver Por eso Necesito más cantidad De colores Entonces Eso lo vamos a tocar Eso lo vamos a tratar Cuando hablemos De la profundidad De colores Entonces Básicamente Lo que hace Gráfica Digital 2 Es enfocarse En toda esta parte En toda esta parte Que está aquí abajo En toda esta parte Digital Hablar de formatos Hablar de resolución Hablar de modo De profundidad Del color Que es Básicamente esto Entonces Un poco a manera De resumen Del contenido Esto Es lo que vamos a abordar En este curso De gráfica digital ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente Aquí van a encontrar Aquí van a encontrar La programación Semana tras semana Vamos a trabajar Vamos a trabajar Muchísimo El concepto De las lecturas Del trabajo Autónomo De ustedes Para que vamos Complementando La información Acá Habrá quien Habrá quien Defina Que lo quiere hacer Y lo quiere mostrar Entonces Vamos a irlo Trabajando De esta manera La primera clase La primera semana Básicamente Hablamos de los fundamentos De mapas de bits Que es lo que Un poco les acabo De hablar De manera muy general Nosotros volvemos A tener clase El viernes ¿Cierto? Entonces tenemos El espacio de trabajo Hablaremos del espacio De trabajo Las funciones básicas Y el bridge Aunque el bridge Lo vemos muy de manera Tangencial Muy por encima Porque todavía No tenemos Un muy buen Uso De el bridge Una pregunta ¿Se destinará Un día teoría Y otro A práctica? Bueno Camila me pregunta Que si vamos a destinar Un día teoría Y otro a práctica Normalmente Normalmente Así se hace Normalmente Así se hace Los martes Es teoría Y los viernes Es práctica Vuelvo y repito Normalmente Normalmente Pero puede ocurrir Que Puede ocurrir Que Por diferentes situaciones Y eso nos pasó El semestre pasado Y cuando arrancamos En la pandemia Nos tocó primero Abordar toda la teoría Y luego dedicarnos A la práctica O Muy seguramente Estemos hablando De un tema Teórico Yo trato de conectar Toda la teoría Con la práctica Les diga Chicos Abramos Photoshop Para que Lo veamos La aplicación Acá Entonces Normalmente Los martes teoría Los viernes práctica Pero eventualmente Tendremos Una mezcla De las dos cosas Bueno Hablamos Ya hablamos Un poco De resolución De profundidad De color De modos de color En la parte práctica Veremos tamaño Del documento Conceptos básicos Del espacio De trabajo El uso De bridge Y la integración Con Photoshop La creación De documentos Y el guardar Es decir Son como los elementos Más básicos Lo fundamental Que vamos a desarrollar Porque todos estos temas Van a tener Su propio Su propia Semana de clase En la semana dos Conformamos grupos De exposición Porque ustedes Tendrán exposiciones Semanas cuatro y cinco Y hablaremos De formatos De imagen Entonces trabajaremos El tema De formatos De imagen Y en la parte práctica Hablaremos de optimización De documentos Esto generalmente Es lo que hay programado Pero ustedes saben Que puede cambiar El plan En la semana tres Hablamos sobre Los elementos sintácticos De la alfabetidad visual Y en las En la práctica Ya nos metemos En la parte esencial De Photoshop Que son las herramientas De selección En la cuarta Cuarta y quinta semana Hacemos la exposición De las técnicas visuales Como estrategias De comunicación Esto yo les doy El tema La próxima semana Les digo A quien le toca Que Y de esa manera Vamos a A hacer Las exposiciones Y aquí Empezamos A pensarnos En el trabajo Final Luego Allí vamos a empezar A hablar Del trabajo Final En la próxima semana Les explico Lo del trabajo Final Y en la parte De lo práctico En esas dos semanas Vamos a manejar Capas Y objetos Se van a dar cuenta Que el manejo De capas Es absolutamente Diferente A Illustrator Se maneja De otra manera Con otra lógica Y aquí Lo vamos a ir viendo Bueno Alineación Bueno Todo lo que tenga Que ver Con las capas Llega La sexta semana Es la semana En la que hacemos El seguimiento evaluativo Generalmente Hacemos un examen Teórico Y un ejercicio Práctico Evaluativo El martes 9 de marzo Tendremos nuestro examen Teórico Y el Ah es Perdón 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 Que me perdí Un momentico Con ustedes La clase Alguien que me corrija La clase es Martes Y viernes ¿Cierto? Sí Martes y viernes Perfecto Sí 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 Entonces martes 9 Bueno aquí me quedó Un 10 11 Aquí me quedó Mal El 12 Marzo 12 Sería el examen Práctico Evaluativo ¿Qué es el examen Práctico evaluativo Y qué es el examen Teórico? Miren A lo largo de la clase Yo les voy a ir diciendo Chicos Típica pregunta De parcial final Por ejemplo Yo les dije ahora Que estábamos en esta parte De acá Que estábamos en esta parte De acá ¿Qué es el formato? Esa es típica pregunta De parcial número 1 ¿Qué es el formato? ¿Qué me responderían ustedes? En ese parcial ¿Algún voluntario? Que me diga ¿Qué es el formato gráfico digital? No profe Ni idea Listo Entonces Cuando lleguemos Al examen teórico Muy seguramente A lo largo de las clases Al final de las clases Yo les he dicho Ojo Muy bien Camila Muy bien Camila lo escribió En el chat Ténganlo en cuenta Porque Ok Es la forma De guardar Almacenar Y te faltó Editar Las imágenes Digitales Eso es lo que es formato Y esa es la respuesta Muy seguramente Cuando veamos formato Les explicaré Por qué almacenar Editar Guardar Miraremos los tipos De formato Y al final Les diré Ojo Esto es pregunta ¿Cómo responderían ustedes? Y entonces Ahí van haciendo El banco de preguntas Que van a salir En el examen teórico Entonces básicamente El examen teórico Es un examen sobre Qué cosas Hemos ido viendo Y muy seguramente Vamos a hablar de Y vamos a poner casos Entonces por ejemplo Si estamos hablando De formatos Hablamos de JP Bueno Hablamos del modo de color Alguien dijo RGB Y CMYK Entonces yo le voy a decir Usted llegó a A un nuevo trabajo Y en el nuevo trabajo Encontró Imágenes Dentro de un ordenador E imágenes En una En un archivador En un archivador físico ¿Cuáles son CMYK Y cuáles son RGB? Entonces usted me va a decir ¿Cuáles son cuáles? Para Poder verificar Que esa teoría Que vimos De RGB Y de CMYK Cuando veamos modo de color Esté claramente identificada Y en el ejercicio práctico El del viernes Básicamente Hemos visto unas herramientas Entonces yo les digo Mire Tienen que reproducir Este ejercicio Aquí están las imágenes Reproduzca Este ejercicio Práctico En la semana 7 Hacemos Un tema Que se llama La coevaluación La coevaluación En esa coevaluación Me dicen Profe Nos gustaría Que cambiaras Esta metodología Ahora No esperen No esperen Hasta la coevaluación Yo soy muy abierto Al diálogo Siempre y cuando Lo hagamos dentro Del marco del respeto Yo no tengo problema En que me digan Diego Mira Vas muy rápido No te entendemos A veces Dices cosas Muy confusas Bajale al ritmo Háganle Díganmelo No esperemos Hasta la coevaluación Pueden hacerlo Previamente Para poderlo Solucionar A tiempo En la semana 7 Hacemos socialización De la evaluación Del primer módulo Y entramos A las herramientas De pincel Vemos diferentes Herramientas De pincel Muy seguramente Vamos a ir avanzando En otras herramientas Simplemente Esto es programa Vamos a ver Que vamos a ir viendo Cosas diferentes Y nos metemos En el tema Del color Que es el color Y la comunicación Por eso vamos a hablar En la parte práctica De pintura De color De texto Vamos a ver Algo de la anatomía Del mensaje visual Todo este segundo módulo Toda esta segunda unidad La vamos a trabajar Sobre el color Y ahí hacemos Un trabajo colaborativo Lo hacemos A través de un taller En el cual Empezamos a Ver los elementos Esenciales Del color Perdón Tomo agüita Los elementos Esenciales Del color Y como Los vamos Configurando Vemos también Retoque y restauración De imágenes Ajustes de tipo No destructivo Luego vemos Restauración De imágenes Con algo Que se llama Intrusivo Que es más Poderoso Entonces Poder llegar A hacer este tipo De cosas Y que se vean Normales Viene la semana Once Otra vez Examen teórico Exactamente igual Generalmente En ese examen Teórico Igual Hacemos revisión Del trabajo Que ustedes Terminaron entregando Ejercicio práctico Evaluativo Exactamente igual Pongo un ejercicio Este es el ejercicio Que tienen que reproducir Estas son las imágenes Y evaluamos Lo que hemos visto Durante el módulo Ya en la parte final En la parte final Hablamos un poco De la anatomía Del mensaje visual De esos elementos Que son típicos De la imagen Que nos ayudan En la composición Nos ayudan A comprender Cómo podemos Mejorar nuestra imagen Y vemos Los últimos elementos De la imagen digital Y hacemos Una introducción Muy pequeña A lo que es El sonido digital Y ahí Obviamente Yo por allá Les hablé De un trabajo final Durante todas las clases Vamos a ir trabajando En ese proyecto final Porque la idea Es que en la semana 16 En la semana 16 Hasta mayo 28 Ustedes me entregan El proyecto Comunicacional final Donde Cogemos Imágenes De nuestra ciudad Imaginada Y las modificamos Con los elementos Que tengamos Y en la semana 17 El primero de junio Agéndense Tenemos la evaluación Por competencias Que es el famoso Examen final Eso es básicamente La programación Cómo vamos a evaluar Este curso No sé si tengan Preguntas sobre La programación Hasta aquí Básicamente Lo que hemos ido Es combinando La teoría Con la práctica De los mapas De bits Bueno Si no tienen Preguntas sobre La evaluación Básicamente Sacamos Bueno Sacamos No Publicamos Cuatro notas Pero para Cada nota Para cada nota Hay diferentes Actividades Diferentes Actividades Que van a Conformar Esta nota Y en todas Esas notas Se evalúa Tanto el componente Teórico Como el componente Práctico La mitad De la nota Siempre es Componente Teórico Y la otra Mitad Es el componente Práctico Desde el módulo 1 Empezamos A desarrollar El proyecto Hacer el planteamiento A partir del módulo 2 Ya lo empezamos A ejecutar Y en el módulo 3 Hacemos la entrega Final Módulo 1 Vale el 20% Módulo 2 El 30% Módulo 3 Vale el 35% Que es el trabajo Final ¿Por qué vale más El Módulo 3 Porque acá en el módulo 3 Recogemos Todo el proyecto final El proyecto final Solamente se evalúa Acá Por eso Tiene mayor peso Y Tenemos la nota final Que es la evaluación Por competencias ¿Cómo va a estar configurado Cada una Cada una De esas De esas evaluaciones El módulo 1 Que es el 20% Va a tener Varios elementos Vamos a ver Que la próxima semana Vamos a trabajar Con un taller Que es la naturaleza De la imagen digital Ese taller Va a tener Un 15% Luego en la semana 4 y 5 Les dije que teníamos La exposición De las técnicas De comunicación visual Semanas 4 y 5 Esas son las exposiciones Que ustedes hacen Tenemos un parcial Teórico Teórico Con aplicación De conceptos En la semana 6 Que es el que les digo Vamos a ir cogiendo Los conceptos Y los vamos a evaluar Allá Y parcial práctico Es cuando les entrego Las imágenes Y les digo Este es el proyecto Construyanlo Con estas imágenes Entonces Miren que tenemos Temas prácticos Y temas teóricos Y nos vamos a dar cuenta Que acá También tenemos Elementos prácticos De evaluación En el módulo 2 El 30% Tenemos El taller De modelos De color Que lo trabajamos Durante las semanas 7, 8 y 9 En la 10 Hacemos socialización De esa De esos resultados Tenemos el parcial Teórico Y aplicativo Y el parcial Práctico Entonces miren Que en el módulo 2 Tenemos 3 Ejercicios Para sacar Ese 30% Y el módulo 3 Que les decía Que es el que más vale Noten que el proyecto final Tiene el 60% Del peso Pero allí También hacemos Un taller De anatomía Del mensaje visual Y un taller De repaso El proyecto final Tiene una entrega Del planteamiento Que generalmente Se hace Entre la semana 4 y la semana 7 Una entrega De avance Que se hace En la semana 12 Y una entrega Final Que se hace En la semana 16 Y finalmente El módulo 4 Que es el Parcial final Que se hace El primero de junio Es así Solamente Tiene Una nota Bueno chicos Preguntas Dudas Comentarios Sobre El proceso De evaluación Sobre los contenidos Todo claro Profe Ok 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 Voy a detener Compartir Alguno De ustedes Bueno no Alguno no Conocen Cómo hacer La reserva De los escritorios Cierto Alguien No sabe Cómo hacer La reserva De los escritorios Yo no sé Profe Pero una pregunta Solamente vamos a manejar Photoshop ¿Verdad? Este semestre Si Si uno lo tiene Instalado No hay problema No lo puedes manejar Desde ahí Si Si No hay problema Lo puedes manejar Desde ahí La La El 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 único inconveniente Es que Si por ejemplo Estamos en clase Y Se te bloquea Tu Photoshop No te pueden Prestar apoyo Desde TI Desde TI Entonces Digamos que ese Es el único inconveniente Si No tenemos Problema con eso Y Nos arriesgamos No hay problema Generalmente no falla Generalmente Funciona Entonces Para los que No saben Cómo hacer La Reserva Ustedes entran A escritorios Remotos En la Wow ¿Y qué pasó? ¿Por qué no me Dejan? Perdón Ok Chuchuchum Voy a darle aquí Salir Un momento Ah bueno Ustedes el semestre Pasado Me imagino Trabajaron Trabajaron Moodle Cierto O Trabajaron Campus Virtual Siga Ok Exactamente Igual Ya ahí está El curso Montado Ahí voy Poniendo Y voy Publicando La información Información Ahí voy Poniendo La información De la clase Aquí en el chat Les voy a copiar Para los que no Tienen El acceso Remoto El Para la reserva De los escritorios Ya allí Les puse El link Voy a Nuevamente A compartir Pantalla ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Aquí Listo Bueno Listo Ya estoy compartiendo Ahí en el chat Les coloqué El link Para Entrar aquí A escritorios Remotos Ustedes ingresan Con su usuario Y con su contraseña De la Wow Es exactamente El mismo usuario Le dan Ingresar Y cuando ingresan Él les pregunta Hacer una reserva Yo que les sugiero Hagan todas las reservas Hagan todas las reservas Del mes Entonces ustedes Seleccionan Ok Seleccionan Siempre Ya Mi computador Me está saliendo Un mensaje Que según El hardware Debe estar muy lento Seleccionen Escritorio C social O Escritorio General Yo Sugiero Más Comunicación Social Porque Ese nos va a dar Garantía Que tenga Todo el software Siempre Escritorio C social Fecha De reserva Ustedes tienen Clase Martes Y viernes Entonces Hagan las reservas De martes Y viernes Cada día Lo deben Seleccionar Hora De reserva Bueno Yo voy a Voy a poner Miércoles Hora de reserva Como la clase Empieza a las 10 Pongan 9.30 9.30 ¿Por qué 9.30? Porque la idea es que Si vamos a arrancar A las 10 La idea es que A las 10 Ya hayas entrado Al escritorio Ya Tengas abierto El El computador Tengas abierto El programa Normalmente Se demora Y le colocas Dos horas Entonces Colocas Desde las 9.30 Dos horas Y le das Reservar Ok Listo Ya no hay No hay No hay disponibilidad Y normalmente En mis reservas Te van a quedar Te van a quedar Aquí todas las reservas Noten que yo aquí ya tengo unas reservas Desde el 5 de febrero Hasta el 26 de febrero Todas las reservas Del mes En mis reservas Está este listado Reservar Para acceder A esta parte De reservar O inicio Para ingresar A esta parte Eso Lo vamos a hacer Por aquí Por aquí En el En el En el En el Ay se me cerró Ya Aquí está Listo En el Campus virtual Ustedes ya tienen El curso Voy a volver A compartir Para mostrarles Google Aquí estás Ok Ok Chin 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 Que mi red Está bastante lenta Bueno aquí está Gráfica digital 2 Diego Villalobos Creo que ya Todos Los Los matricularon Deben de estar Matriculados Porque yo entro Aquí a participantes Bueno hasta ayer Los veía Quiero verificar Si sí Efectivamente Están Bueno Está bien lento El caso es que Cuando entran allí Allí les va a ir apareciendo Todavía no les aparece Toda la información Pero les va a ir apareciendo Ajá Correcto Aquí están Muy bien Ahí están Les va a ir apareciendo La información Que vamos trabajando Semana Semana Tras semana Clase Tras clase Entonces la presentación Que acabamos de ver Está ya aquí Publicada Tienen el contenido De gráfica digital 2 El documento general Y el video Que les dije Que les dejaba Para que ustedes Lo exploraran En la plataforma Y ya luego Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Diferentes Elementos Entonces Vamos a ir Abordando Ya aquí está Todo programado Simplemente Que lo voy poniendo Disponible En la medida Que vayamos avanzando Por aquí mismo Hacemos los parciales Y por aquí mismo Hacemos absolutamente Todo Bueno chicos No sé Dudas Comentarios No profe Todo Muy bien Ok Ok Bueno chicos Chicas Nos vemos el viernes Que tengan Una excelente semana Que continúen Con ese entusiasmo Y esa expectativa Que tenemos Un abrazo Se me cuidan El señor los bendiga Chao chao Gracias 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 Hasta luego No profe Gracias Bye Bye